¿Alguna vez has deseado acercarte a una mujer pero te ha preocupado parecer espeluznante, sobre todo por la diferencia de edad? Hoy vamos a abordar esta cuestión. Te guiaremos a través de formas respetuosas y efectivas de iniciar el contacto con mujeres más jóvenes, asegurando tanto la comodidad como el interés mutuo. Desde entender los límites hasta entablar conversaciones genuinas, cubriremos los pasos esenciales para causar una impresión positiva. Y quédate, porque tenemos un consejo extra especial esperándote al final de este vídeo. Es un consejo clave que resulta crucial para perfeccionar tu enfoque y garantizar que tus interacciones sean respetuosas y fructíferas. 1. Entender los límites. Esto es muy importante, sobre todo cuando te acercas a alguien que te interesa. Respetar los límites personales y sociales significa reconocer que todo el mundo tiene su zona de confort y que es diferente para cada persona. 2. Entonces, ¿cómo averiguar dónde están trazadas esas líneas invisibles? 3. Empieza por el lenguaje corporal. 4. Si ella se inclina hacia ti mientras hablas, es una señal de compromiso. 5. Pero si da un paso atrás o cruza los brazos, puede que esté pidiendo más espacio. Es su forma de marcar los límites sin decirlo abiertamente. Las señales verbales son igual de reveladoras. 6. Presta atención a cómo fluye la conversación. Si ella participa activamente, hace preguntas y comparte sus pensamientos, no hay problema. Pero si sus respuestas son cortas o mira a su alrededor, puede que sea el momento de cambiar de tema amablemente o incluso de poner fin a la conversación. 7. Mantener el nivel de comodidad no es solo cortesía, es la base de cualquier buena interacción. 8. Se trata de dar respeto para obtener respeto. Y recuerda, captar estas señales y respetar los límites no es solo dar una buena impresión, es ser un ser humano decente. Así que mantén los ojos y los oídos abiertos, y asegurémonos de que todo el mundo se siente cómodo y respetado. 2. Crear confianza. Generar confianza es fundamental, ¿y adivina qué? No se trata de montar un espectáculo. La verdadera confianza viene de dentro, de saber lo que vales y de abrazar tus intereses y aficiones. Piensa en lo que te gusta hacer, en lo que te motiva. ¿Es pintar? ¿Senderismo? ¿La lectura? Sumérgete en esas actividades. No son solo aficiones, son el combustible de tu autoestima. Esto es lo bueno, la confianza es como un imán. Atrae a la gente. Pero, ¿cómo se demuestra? En primer lugar, por cómo te comportas. Mantente erguido, mira a los ojos y sonríe. Es sencillo pero poderoso. A continuación, ¿cómo participas en las conversaciones? Comparte tus pasiones y escucha las suyas. El entusiasmo genuino es contagioso y demuestra que te sientes cómodo en tu propia piel. Recuerda que la confianza no significa que tengas que ser la persona más ruidosa de la sala. Se trata de sentirse bien con uno mismo y expresar esa comodidad con acciones y palabras. Y no te preocupes por los errores o los momentos incómodos, le ocurren a todo el mundo. Lo que importa es cómo los afrontas con una carcajada y sigues adelante. Acepta tus manías, tus aficiones y tus intereses. Deja que sean la base de tu confianza. Es esta autenticidad la que destaca, haciéndote no solo atractivo, sino alguien con quien la gente quiere estar cerca. 3. Entablar conversaciones genuinas. Aquí es donde se produce la magia. Olvídate de las frases hechas, son como el pan duro, nadie las quiere. ¿El ingrediente secreto? Un interés genuino y una capacidad de escucha de primera. Cuando alguien te interesa de verdad, se nota, y eso marca la diferencia. Entonces, ¿de qué deberías hablar? Busca temas que despierten el interés de la gente. Pueden ser viajes, libros, películas o incluso comida. Todo el mundo come, ¿verdad? Compartir tus experiencias y preguntar por las suyas puede abrir todo un nuevo mundo de conversación. No se trata solo de hablar, es un intercambio, una forma de conectar a un nivel más profundo. Y un consejo profesional, escucha más de lo que hablas. Cuando comparta algo, escucha de verdad. No te limites a esperar tu turno para hablar, escucha para entender. Haz preguntas que demuestren tu interés. Es como decir, te escucho y me interesa saber más. Así es como se crean conexiones significativas. Recuerda que el objetivo es mantener una conversación, no un interrogatorio. Es una calle de doble sentido. Al compartir historias y experiencias, no solo hablas, sino que conectas, y ahí es donde florece el interés genuino. Por tanto, sé realista, participa y observa cómo las conversaciones sencillas se convierten en conexiones significativas. Espero que lo que hemos tratado hasta ahora te resulte útil. Si es así, ¿te importaría mostrarnos tu apoyo? Un simple me gusta, un comentario o una suscripción al canal pueden marcar una gran diferencia. Pero para nosotros es algo más que números, se trata de construir una comunidad. Tu aportación da forma a nuestro contenido, así que comparte tus opiniones a continuación. 4. Aprovechar los intereses comunes. Se trata de descubrir esas pasiones comunes, ya sean aficiones, libros o experiencias pasadas. Estos puntos en común pueden convertir un simple saludo en una conversación llena de emoción y compromiso. ¿Cómo se puede encontrar a gente con estos intereses comunes? Una forma estupenda es uniéndote a clubes o grupos que coincidan con tus pasiones. ¿Te gusta leer? Únete a un club de lectura. ¿No te cansas de salir al aire libre? Busca un grupo de senderismo. Estos entornos proporcionan un ambiente natural y relajado para conocer a gente que se entusiasma por las mismas cosas que tú. Formar parte de estos grupos no solo te abre las puertas a nuevas amistades, sino que te proporciona una base fantástica para entablar conversaciones. No empiezas de cero, ya tienes algo en común. Este interés compartido es lo que inicia la conversación, tu punto de conexión. Y esto es lo mejor, cuando conoces a alguien en estos grupos, ya sabes que tienes algo de lo que hablar. No es forzado, es orgánico. No estáis intentando entablar una conversación trivial, sino compartiendo algo que os gusta a los dos. Ese es el poder de aprovechar los intereses comunes. Se trata de crear oportunidades para establecer conexiones genuinas y llenas de entusiasmo. Así que sumérgete en esas aficiones e intereses, únete a grupos y observa cómo se convierten en el puente hacia conversaciones y relaciones significativas. 5. Entender la etiqueta de las citas modernas. Entender la etiqueta de las citas modernas es crucial en el mundo digital actual. Se trata de saber qué hacer y qué no hacer, especialmente en la comunicación digital, donde las cosas pueden malinterpretarse fácilmente. Los mensajes de texto y los mensajes en línea tienen sus propias reglas. En primer lugar, el momento oportuno lo es todo. ¿Envías un mensaje? No inundes su bandeja de entrada. Un mensaje o dos están bien para mostrar interés, pero dale tiempo para que responda. Y si lo hace, sincroniza tus respuestas para demostrarle que eres considerado. No es necesario responder al instante, pero tampoco la dejes colgada durante días. Además, el tono puede ser complicado en los mensajes. El sarcasmo y las bromas no siempre caen bien sin los matices de la voz o las expresiones faciales. En caso de duda, sé claro y positivo. ¿Emojis? Son tus amigos. Pueden ayudar a transmitir la emoción que hay detrás de tus palabras, pero no te pases. Una cara sonriente ayuda mucho a mostrarte amable y accesible. Y aquí hay algo importante, respeta sus límites digitales como lo harías en persona. Si parece menos receptiva o interesada en los mensajes, es señal de que debes relajarte. La comunicación digital se basa en el respeto y el interés mutuos, igual que las interacciones cara a cara. En las citas modernas, entender estos matices digitales puede ayudarte a navegar por las interacciones sin pisar los pies. Se trata de adaptarse a las nuevas normas sin dejar de ser uno mismo. Así que ten en cuenta estos consejos y descubrirás que comunicarse en la era digital no solo es fácil, sino que también puede ser divertido. 6. Manejar el rechazo con elegancia. Todo el mundo se enfrenta al rechazo en algún momento, pero lo que cuenta es cómo lo afrontas. En primer lugar, reconoce tus sentimientos. Está bien sentirse decepcionado, pero no dejes que eso te defina. Tómate un momento y cambia de perspectiva. Considera el rechazo como una reorientación, no como una señal de stop. Es una oportunidad para crecer, aprender y avanzar. A continuación, mantén intacta tu dignidad. Responde con amabilidad y respeto, por muy duro que te parezca. Un simple, lo entiendo y agradezco tu sinceridad, puede mantener tu dignidad y respeto por la otra persona. Esto no solo demuestra madurez, sino que también deja la puerta abierta a futuras interacciones que sean positivas. Y aquí una regla de oro, no te lo tomes como algo personal. Todo el mundo tiene sus preferencias, y no es un reflejo de tu valía. Utiliza el rechazo como experiencia de aprendizaje. Reflexiona sobre la interacción y piensa si hay algo que quieras ajustar en el futuro. Pero recuerda que la solución no es cambiar de persona, sino perfeccionar tu enfoque. Por último, mantente positivo y sigue adelante. Hay todo un mundo ahí fuera lleno de oportunidades para conectar. El rechazo es solo una parte del viaje, no el destino. Con cada experiencia, estás más cerca de encontrar esas conexiones significativas. Así que anímate ya por la siguiente aventura. He aquí un consejo extra que puede hacer que tus interacciones destaquen. El poder de hacer cumplido sobre rasgos no físicos. Sí, reconocer la apariencia de alguien puede estar bien, pero ¿reconocer su inteligencia, su humor o su amabilidad? Eso sí que cambia las reglas del juego. Demuestra que aprecias quién es más allá de la superficie. Elogiar rasgos no físicos hace maravillas. Puede ser algo tan sencillo como, me encanta lo apasionado que eres con tus aficiones, o, tu sentido del humor es increíble. Este tipo de cumplidos hacen que la gente se sienta vista y valorada por su personalidad y sus esfuerzos. ¿Por qué funciona tan bien? Porque toca aspectos más profundos de su identidad. La gente quiere que se reconozcan sus cualidades y habilidades únicas. Cuando reconoce su amabilidad, creatividad o ingenio, no solo entablas conversación, sino que estableces una conexión. Y esto es lo mejor, establece un tono positivo para toda la interacción. Empezar con una nota que destaque tu interés genuino por sus cualidades como persona puede allanar el camino para conversaciones más significativas y atractivas. Rompe el hielo de una forma personal y sincera. La próxima vez que hables con alguien, mira más allá del exterior. Fíjate en las cualidades que le hacen único y no dudes en hacerle un cumplido. Es un pequeño gesto que puede tener un gran impacto y hacer que tus interacciones sean más memorables y gratificantes. Muchas gracias por seguirnos. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte.